¡Gol! En el área buscando a alguien de rebote Gara te encuentra el rebote, muy bien Lo saca ahí a Fano, claro que sí Y con pierna izquierda al primer palo Nada que hacer para Fernández, mucha gente adelante de él El 1 a 0, pegadito al palo, sí señor El 23 es rojo Aria Fano, la pelota viene para Piero En el área espera a Fano, el centro Fano, Fano, Fano ¡Gol! ¡Gol! Y allá en los descuentos En el minuto 90 El balón que dio rebote Guevara Apareció Pedro Para empujarla, la primera Fue de, la primera fue La primera fue de Viti Dio rebote Guevara Y ahí debajo del arco Le empujó Pedrito Un gol masivo, a ver Pedro García Lo empate en el final, no sé Si es justo, solo sé que es cierto Comenta en C Videl, 1 a 1 Buen centro, buen centro, buen centro Está, 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 ¡Gol! ¡Gol! Esto es fútbol Parece una frase tonta Pero es verdad Apareció el chileno Apareció el chileno Después del cabezazo de Galván Apareció el chileno en la última Para darle vuelta Para darle vida al Chemo Para que estalle el monumental Para que el gol se vaya con las manos vacías Álvarez en el final nos dice que estamos Universitario 2 Es por Boizuno ¡Qué partido, Ramón! Gracias por traerme ¡Qué partido! Te dije la 1